Antes vamos a ver a los jugadores que le han dicho adiós al equipo y se podrá un jersey diferente, chequen. James Rodríguez es uno de los futbolistas más queridos por los hispanos. La estrella de la selección de Colombia se fue del Real Madrid en donde para ser honestos como que ya no encajaba. Y más importante, él no se sentía cómodo porque no estaba entre los favoritos. Así que en cuanto el equipo lo liberó, él encontró otro lugar que parece ser el Everton. Así que Shannon de Lima ya empacó sus cositas porque la familia Rodríguez se muda a Inglaterra. Con todo el trama que traen en el Barcelona, los fanáticos están lamentándose varias partidas. Entre ellas la de Luis Suárez y es que la salida del uruguayo al parecer fue lo que hizo explotar a Messi para querer dejar el equipo. Por lo pronto, al íntimo amigo del argentino le pinta un buen futuro, pues todo indica que será el nuevo compañero de ni más ni menos, Cristiano Ronaldo. Ya que suena fuerte su llegada a la Juventus. Pero definitivamente la partida más dolorosa sería la de Messi, quien ha jugado desde niño para el Barcelona y ha traído muchas alegrías al equipo. Hoy su padre se volvió a reunir con los dirigentes del club y ya tomaron una decisión. Según medios, el argentino se queda en el equipo. Sí, así como lo escuchó, aparentemente Messi no quiere más dolores de cabeza y se niega a enfrentar un problema legal. Así que quizá los fanáticos del Manchester City se quedarán con las ganas de verlo vistiendo el color celeste. Y bueno, les cuento que se ha dicho que en las próximas horas, o quizá ya el día de mañana, Messi estaría dando su decisión final aquí al fanático. ¿Estás asustado?